Cuando hablamos del ayuno, el ayuno normalmente hoy en día, estamos hablando acerca del ayuno gradual, del ayuno intermitente o del ayuno corto o medio o largo, ¿no? Bueno, son herramientas, son herramientas y además estas herramientas cada día son más conocidas por las personas, cada vez las conocemos más. Ahora, ¿por qué las personas hacemos ayuno? ¿Por qué las personas tenemos que hacer ayuno? ¿Por qué es necesario el ayuno? ¿Por qué? ¿Por qué razón, no? Bueno, tendríamos que remontarnos allá atrás a cuando somos bebés. Entonces, un bebé toma la leche materna y la leche materna, la composición de la leche materna, como sabemos, que ya he dicho muchas veces, está compuesta de agua. En prácticamente el 90% es agua y tiene el nutriente o micronutriente más abundante es el azúcar, es la lactosa, que es aproximadamente un 7,5%. Después tenemos la grasa, entre un 2 y un 4%, que es para funciones saciantes, es para saciar el bebé, para que ya no mame tanto, para que no chupe tanto de la teta de la madre, para que no la agote y para que no la irrite o dañe. Y luego, que estamos hablando de esa grasa o de esos ácidos grasos, después tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de la proteína y los aminoácidos forman un 0,9% en la leche materna, 0,9% para funciones de inmunidad, para las defensas del cuerpo, ¿no? Después nos encontramos en la leche materna con que hay vitaminas, hay minerales y hay antioxidantes y luego vamos a tener el lactobacillus acidophilus, que no lo proporciona la leche, sino que lo proporciona el propio pezón de la madre. Básicamente eso es de lo que está compuesta la leche materna y el bebé está tomando su leche materna y después de tomarla, pues se queda dormido. Cuando se queda dormido es cuando se produce básicamente la asimilación de esos nutrientes y cuando se lleva a cabo los procesos de, vamos a decir, de una digestión rápida, porque los micronutrientes no necesitan una digestión, básicamente es una, prácticamente es una absorción y asimilación. El bebé prácticamente no tiene digestión, no hay una digestión, es una digestión mínima, mínima, mínima y prácticamente esa digestión enlaza con los procesos de eliminación y desintoxicación. Por eso nosotros cuando vemos a un bebé, si ya seamos hombres o mujeres, las mujeres sois las que más en contacto estéis con nosotros, con los bebés, vosotras os dais cuenta como madres o incluso como madres o como hijas o como mujeres que sois, que estéis más en contacto con los bebés, veis que el bebé toma la leche materna y de la leche materna ¿qué es? La leche materna es un alimento sencillo, es un alimento muy sencillo, básico y eso es la leche de un bebé. El bebé toma la leche materna, prácticamente la asimila instantáneamente en cuestión de, vamos a decir, minutos y automáticamente se duerme. Cuando se duerme pues ya la digestión la termina de hacer, comienzan los procesos de construcción, cuando el bebé está durmiendo, está en ese proceso, en ese tiempo de ayuno, de ayuno después de comer, en ese ayuno que es cuando está durmiendo y entonces ahí los procesos de fabricación de tejidos del cuerpo, lo que es la creación del cuerpo del bebé, es cuando se lleva a cabo mientras se está durmiendo. En las personas que ya hemos obtenido el crecimiento, lo que ocurre en vez de generarse, perdono, crearse un cuerpo, lo que se está haciendo es el mantenimiento del cuerpo y ese mantenimiento sería la reparación de nuestro cuerpo. También la eliminación de toxinas, igual en el bebé. El bebé elimina las toxinas que se generan a partir de la metabolización, o sea, de la combustión y de eso que él ha comido, lo que es la leche materna. Entonces vamos a ver que el bebé duerme y después de dormir o mientras duerme incluso hace pipí y hace caquita. Todos estos son residuos tóxicos que tienen que estar fuera del cuerpo del bebé. Fíjate que estamos hablando de la leche materna. La leche materna es prácticamente agua y fíjate los residuos que se generan, los venenos que se generan a partir de la leche materna, que el bebé lo tiene que eliminar. Eso para que veamos un poco y concluyamos en que cuando nosotros comemos alimentos se genera veneno, veneno que tiene que ser eliminado. Y estamos hablando de un bebé y estamos hablando de la leche materna. Estamos hablando de un alimento que es, vamos a decirlo, muy limpio, hiperlimpio, súper limpio, pero no está limpio. Es un alimento que genera veneno. Ahora, si nosotros, esto es importante porque estamos hablando de la base, a partir de aquí de la base, tenemos que entender luego todo lo demás, porque yo estoy dando estas explicaciones para que luego comprendamos las cosas. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo comerte la leche materna que luego comerte un plato de espagueti. ¿Entiendes? No es lo mismo. O sea, veamos la suciedad que va a generar, el veneno que va a generar un plato de espagueti. No es lo mismo tomarte la leche materna que un plato de patatas, de patatas fritas. O sea, tú fíjate la composición de la leche materna. Básicamente es agua, ¿eh? Estamos hablando de agua, que tiene un 90% prácticamente de agua. Entonces, para que comprendamos que son, además son todo micronutrientes. O sea, podemos decir que es un alimento perfecto la leche materna, pero genera veneno. Y el cuerpo del bebé está en un punto que es capaz de absorber, asimilar y de eliminar los desechos generados por esa comida que es la leche materna. Quiero decir que el bebé es capaz de eliminar esos residuos. Probablemente no se acumulen residuos tóxicos procedentes de la leche en el bebé. Probablemente no se acumulen. O si se acumulan, son muy pocos. Pero estamos hablando de un alimento que está sin procesar, un alimento completamente natural. Y quiero que veamos todo esto, ¿vale? Porque luego ese bebé va a dar el paso, un paso que es un paso terrible, que no es por el bebé, sino que los padres ya le van a empezar a dar arroz, a darle pollo, a darle carne, a darle pescado, a darle frijoles, a darle patata, a darle leche de vaca, a darle queso poco a poco, queso azucarado para que luego se vaya acostumbrando y así sucesivamente. Quiero que veamos la calidad de un alimento y la calidad de los otros, o sea, la calidad de la leche materna, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en la naturaleza un alimento que esté sin procesar, un alimento sin procesar, un alimento que tenga unas características similares a la leche humana, ¿ese alimento cuál es? Un alimento que sea rico en agua, un alimento que sea rico en azúcares, un alimento que sea rico en vitaminas y en minerales. ¿Qué alimento es ese? ¿Cuál es el alimento? ¿Es ese el alimento del ser humano? Un bebé puede estar tomando la leche materna un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, incluso hasta ha habido niños que han mamado leche materna hasta con ocho años. Y su cuerpo se ha estado construyendo y no ha tenido necesidad de macronutrientes, porque nuestro cuerpo se alimenta de micronutrientes. Todos los procesos digestivos están encaminados a transformar los macronutrientes en micronutrientes. ¿Cuál es el alimento que es más parecido a la leche materna? ¿Cuál? Escribirme ahí. ¿Qué alimento es el más parecido? Un alimento sin procesar. Nosotros, si vemos en la naturaleza, los animales están tomando alimentos sin procesar. Solamente el ser humano, porque vamos en pos de los sabores, de los olores, que qué rico está esto, pero nunca vamos a decir, no, que esto realmente es lo que nuestro cuerpo necesita. Fíjate el bebé que está tomando micronutrientes. ¿Qué alimento es parecido a la leche materna? Y está lleno de micronutrientes. ¿Cuál? ¿Qué alimento es el que tú te vas a comer con todo placer, sin hacer daño a nadie? Con todo gusto, con todo el sabor, que además está muy rico. ¿Cuál es ese alimento? Uno dice la fruta, otro fruta, otro dice la fruta, doctor, pero no cualquiera. Sí, normalmente son las frutas jugosas o frutas también secas. Aquí otro te habla del krill. Otro te habla de la leche de coco. Dice aquí otra persona cuando el cuerpo está desintoxicado. Dice otro el pulque. Bueno, bueno, saludos desde Miami, Florida, USA. Yo estoy ahora mismo en Tampa. Aquí ando. Bueno, vamos a ver, es la fruta, obviamente, es la fruta, ¿no? El krill es para las ballenas o para otros animales, ¿no? Son pequeños crustáceos. No, nosotros, vamos a ver, es la fruta realmente. La fruta es el alimento del ser humano. ¡Suscríbete al canal!